Este miércoles 26 de mayo a las 12 mediodías, sectores e instituciones invitan a todas las personas a sumarse a un pacto nacional que busca unir al país y vestirlo de blanco para frenar el contagio por la COVID-19. Con el sonido de las campanas, la Catedral de San Isidro del General se sumará a esta iniciativa, al igual que todos los templos de la parroquia San Isidro Labrador. La iniciativa invita a todos a aportar un distintivo de color blanco, una camisa, un lazo, una bandera, una cinta u otros, como compromiso individual para mantener las medidas sanitarias adecuadas para salir de esta emergencia, solidarizarse con el personal médico y con las más de 3.000 familias que han perdido un ser querido. Además, como parte de las acciones coordinadas, a partir de las 12 mediodías sonarán campanas de todas las iglesias, las sirenas del Beremérito Cuerpo de Bomberos y de la Beremérita Cruz Roja Costaricense sonarán al unísono para reafirmar el compromiso como nación ante esta lucha por la que atraviesa Costa Rica.